Ya nos estamos conectando, ya estamos por ahí, ya, ya estamos con Argenis, ahora Argenis tú eres TikTok, Argenis acaba de cambiar, es TikToker o nadie, se hace cambiar TikTok y por acá estamos con YouTube y, no es cierto, Facebook, con Facebook y bueno, después se va a pasar a YouTube, entonces para estar ahí como quiera el pendiente, ¿sale? Pues chicos, espero estén súper bien, la verdad es que estamos bien emocionados y bien contentos, iniciando una semana más y pues resulta y resalta que ya se estrenó la película de las tortugas ninja, la caricatura de hace muchos años, chicos, yo creo que ahora a los nuevos les toca verlos en película, pero pues antes sí eran caricatura y pues son cuatro personajes muy emblemáticos que por ahí estábamos hablando, nos estaba diciendo Argenis que siempre tiene los datos importantes y curiosos de los pastelería, y la verdad es que son cuatro personajes que son del Renacimiento, esta vez nos tocó hacer el rojito, pero pueden hacerlo, es azul, es rojo, es amarillo, anaranjado y morado, o sea es Rafael, Donatello, Leonardo y Miguel Ángel, que son los cuatro artistas, nos acaba de decir Argenis, del Renacimiento, o sea Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y Donatello y Rafael, resulta que son escultores, fíjense que yo no sé mucho de Rafael y Donatello, pero si alguien por ahí nos da información, pasenla en la llorita, la vamos a compartir, pero pues bueno, el chiste es que necesitamos hacer un pastel, porque estamos seguros que ahorita les van a empezar a pedir, pues pasteles de, para las fiestas infantiles, entonces no queremos que se queden sin hacer su pastel de venta, ahora va a estar con los otros chicos de invitada especial, la chef Consuelo, aplausos, condullados, que va a estar, anduvo de vacaciones, ya volvió, que se nos fue, ya le digo, ya, 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 y me extrañaba a Secuk, pero ya está terrible, que ya empiezan, ¿con qué diplomado, chef? Empezamos con el diplomado y el enseñador de pasteles, pues les mando un saludo a todos los alumnos, que ya nos han extrañado mucho, suponemos, pero igual también nosotros nos extrañamos, así que espero que se estén conectando, y que mañana nos vemos, que nos traigan, ¿qué nos traen? Detallitos, ay, no se crean, no, traigan su tarea, antes que nada, oye, pero aparte no, chas, también tenemos, voy a empezar a poner con la olla 7, 8, 9, mientras les platicamos nuestro betún, voy a ponerlo nada más de, duya 7, 8, 9, que tenemos por acá, ¿sí? Y los dientitos volteando hacia el pastel, y de aquí vamos a poner esto en este pastel, ¿sí? Muy bien, otra pasadita, este es color gris, no importa que lo vean así, porque pues no se va a notar, ¿sale? Voy a poner aquí el centro, antes de haber puesto el centro, pero bueno, ya. Y chicos, hoy están, les vamos a platicar, porque esta semana, ya arrancamos también con los diplomados, ¿sí? Que son los diplomados en línea. Así es. Les voy a poner un poquito más, porque vamos a simular como una alcantarilla, ¿sale? Les vamos a poner aquí, un poquito más en esta parte, a ver si lo hacemos más diferente, ¿ok? A lo mejor, se anda preguntando, ¿qué pasó que nos tuvimos estos, estos días que nos tuvimos en transmisiones? Sí, bueno, yo ya empecé, porque les va a pasar, pero cuando lo vi, no, cuando lo vi apenas se anda adaptando, les digo que viene, bien. Se dice, no, no, se anda despertando, se anda despertando, se anda despertando, ahí va. Y nosotros, y yo, ok. Y los consuelos, no, consuelos, o sea, ahí va, téngale paciencia, es que se anda despertando, le faltó el cafecito, le faltó el cafecito, ya la extrañábamos, ya la, ya tenía. Ya la extrañábamos, pero le llegué, le dije, Consuelo, ¿la extrañaste? Y se dijo, no, y nosotros, ah, bueno, ya no le creemos, le creen. Le faltó más tiempo para extrañar. Le faltó más tiempo, otro mes, otro mes, va a decir. Oye, pero te iba a decir porque fuera, no, fuera ya de broma, chicos, ya iniciamos también, aparte del diplomado diseñador, esta semana arrancamos con los diplomados, tanto presenciales, como en línea, que de hecho, ya hoy, inicia nuestra chef Diana, que tenemos los diplomados en línea, de repostero y pastelero. Sí, pastelero. Wilton, ya está lleno, ya está lleno del jueves presencial, ya no hay lugar, y en línea, ya nada más quedan dos lugares en la mañana, o sea, si tú quieres aprender el diplomado Wilton en línea, de hecho, si quieres, traete un pastel, se hace que en la entrada tenga uno, los de, para que vean todo lo que pueden hacer. Aquí nos comentó, aquí nos comenta Janelle, que dice que parece cemento, y en realidad, esa es, ese es el chiste. Esa es la idea, Janelle, muy bien, es que bueno que dijiste que parecía cemento, porque eso es lo que queremos lograr, ¿sale? Por aquí, Rocia nos pregunta, que qué pastel es, y cuál es su relleno. Es un pastel, fíjense que, ahorita no me enfoqué tanto en el pastel, perdón, ya ni les dije, pero es, ¿qué se escuchó? Es un pastel de vainilla. Ah, ok, ok. con relleno de betún de mantequilla, y este, y esa es la información que les tengo. Oye, así de que, es lo que hay por ahora, entonces no, ajá. Pero aquí Pati Luna comenta que si el color es verde, sale, no sé cuál es verde. No, sabe verdoso, no chicos, es gris, literal fue negro, pero agregamos poquito negro. Y otro verde aquí está, pero es verde que... Ah, ya, ahorita les digo la combinación de verdes. Empezamos con verde hoja, y luego verde bosque, y si lo quieres hacer más intenso, le puedes agregar un tono de negro, ¿sí? Poquito nada más. Por aquí la Chio Ruiz, no, comenta, acá saliendo del trabajo, saludos desde Italia Milano. Ah, es que ya nos llevan ocho horas, ¿no? Son ocho horas de diferencia. Sí, pues un saludo, te está Italia, ¿qué hay por allá? Platica. Cosas italianas. Cosas italianas, ya sé. Italianos. Italianos, ¿cómo de que no? Esperemos, a ver, vamos a poner aquí. La letra moda, comentado, la son de Torreón. La letra moda, muy bien. Somos de Torreón, Coahuila, chicos, pero tenemos diplomados, de hecho, se trata de papelito, dice CUC, que creo que lo tienen allá en el salón, si mal no recuerdo, por favor. Estamos en Torreón, Coahuila, para los presenciales, todos los diplomados que quieran tomar, y en línea, miren, un cartoncito de los de la leche, de los de la crema, y con este voy a alisar esta parte, para darle más volumen a la parte de arriba, ¿saben? Que queremos hacer como una alcantarilla. En Torreón, Coahuila y en línea para todo el mundo, pero ya no les dije, me quedé a merecer. Por aquí, Roselino pregunta las clases, a los costos de las clases. Natalia, ya te anda peleando ahí. Los costos, chicos, de las clases, chéquense, porque en línea, la verdad es que está súper buen precio, está 1950, lo que es su diplomado en línea, entonces, a mí sí se me hace muy buen precio, porque son clases presenciales, en donde está el chef, diciéndoles el paso a paso, qué hay que hacer, lo está supervisando, son vía Zoom, y se quedan grabadas. Miren, de hecho, aquí es CUC MX. Sí. CUC MX. Sí, para que chequen, ahí, entonces, vayan y vean, pidan información, porque los de en línea, que empiezan, chef, ¿ya cuándo empiezan? Hoy, hoy empezamos con los de en línea, en pastelero, y en recostero, y mañana también está la chef, y en miércoles empezamos, en la mañana, Wilton, y en la tarde, Wilton, así que si todavía tienen oportunidad, de escribirse, háganlo, porque la verdad vale la pena. Wilton, les digo, ya está lleno, chicos, ahora sí, completamente, el de presencial, en el que todavía pueden encontrar, el cupo está en línea, que de hecho, miren, nada más voy a decirles esto, y te les explico, es un cuadrito de acetato, no sé si se alcanza a ver aquí, entonces, este, ajá, este es un cuadrito de acetato, de los que venden en papelería, no puede ser un cartoncito, y ya que alicé, esto sí lo grabaste, te grabé así, si no te lo voy, ¿sí? Entonces ya, este es lo que vamos a hacer, de aquí, vamos a empezar, a hacer este alisado, ajá, que se va a hacer así, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí, mira, de este, ¿váganme ese celular? Ajá, ese celular, ¿entiendes? Voy a grabar aquí tantito de acá, uh, espérame, ahí estamos, ándale, y de aquí, vamos, alisar, le voy a girar, y voy a ir alisando, 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 aunque parezca aquí como, cemento que me decían, ahí está, sí, porque capaz ni te escuchó, no se escuchó, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a repetir, repetimos, oye, les digo que parece como una araña, ¿no? Es un peluchito, es un peluchito. Bueno, ya es el nuevo micrófono, como dice Arge, todos nos van a decir, pero menos de que no escuchan. Ya, ya, ya le está, dábamos el micrófono, me dio mucha alegría saber que lo teníamos. Muy bien, bueno, para repetir, les digo, tenemos clases en línea los lunes, los lunes todo el día, los martes en la mañana, los miércoles también todo el día de Wilton, así que todavía tenemos lugares para los que están interesados, y algo que me encanta es las clases los domingos, si todavía tienen oportunidad, dense en la vuelta, porque los domingos tenemos presencial, tenemos pastelero, así que la verdad vale la pena, porque si tú trabajas, estudias, si no tienes chance entre semana, pues tienen la oportunidad de hacerlo los domingos. Salen de aquí, se van todos a mí. No, al festejo con la familia, ya, ya se llevarían su pastel, y ya para el cumpleaños, va a estar padre, va a ser padre. Sí. Oye, pero no, nada más, o sea, para hacerles hincapié, en el que queda el lugar de en línea, para todos los que nos están viendo de fuera, porque mucha gente que nos está viendo de fuera dice, bueno, en línea, ¿cómo es la dinámica? O sea, por ejemplo, ahorita mientras voy alisando aquí, porque eso lo puedo seguir haciendo, chicos, y nada más alisar, les voy a platicar a chef, ¿cómo es una dinámica de un curso en línea, por ejemplo, en Wilton, que ya digo, nada más nos queda por ahí lugar en la mañana. En la mañana, que es horario de. Es de nueve de la mañana, no, de diez, perdón, de diez a una, tentativamente a la una, porque a veces se acaba un poquito temprano, a veces se acaba un poquito después, pero son veinte clases, lo padre es que está presencial en línea, o sea, que tienes a tu maestra presencial, no es un video grabado, es algo que está padrísimo, que les gusta mucho, mucho a los alumnos, que puedes estar, también tenemos un grupo de WhatsApp, donde puedes estar mandando información, y algo que me gusta mucho hacer, es grabarles los videos más de cerca, para podérselos mandar al grupo, para que lo puedan hacer como el paso a paso, de todo lo que hacemos. ¿Cómo es un grupo? ¿Cómo es lo de un grupo? Lo de un grupo, bueno, están los, también ellos están presencial, o sea, están, yo los puedo ver, los puedo, puedo platicar con ellos en ese mismo rato, no es como que no los pueda ver, y pues, también están en el grupo, obviamente, tienen, si tienen alguna duda, tienen alguna, algo que quieran preguntar, pues, lo pueden hacer a través del grupo, o en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es un grupo de WhatsApp, que de hecho, ese es un plus, que yo quería comentar, Consuelo, porque mucha gente no sabe, se inscribe al diplomado, y ya cuando entran, se dan cuenta, y se emocionan mucho, porque aparte de la clase, que la verdad, está padrísima, porque cuando vivan la experiencia CQ, yo siempre que acabo las clases de CQ, que estoy con la chef, miren, de verdad, es que hasta ahí salen llorando, ahora sí, que salimos llorando, de la emoción, cómo nos platican de la experiencia que vivieron, este, todo lo que estuvieron en conjunto con la chef, y su clase, este, y además, lo que mucha gente nos espera, cuando ya inicia, que ya se lo estamos platicando, es que tienen su grupo de WhatsApp, en donde en ese grupo de WhatsApp, ustedes pueden, este, tener atención, de sus maestros profesionales, del chef ejecutivo, que les toca, que en este caso, por ejemplo, la chef, con su pelo, es encargada de, de Wheaton, ajá, del diplomado internacional, Wheaton, en decoración, todo lo que es la decoración, lo puedes ver con nosotros, así que, está padrísimo, porque ves cuatro módulos, en 20 semanas, y aparte aprendes desde cero, todo lo que es la decoración, desde cero, o sea, a veces, se impresionan, cuando vienen a preguntar, cuál es el curso, o el diplomado, que les recomendamos, para que inicie, yo la verdad, sí les recomiendo un Wheaton, porque empiezas desde cero, todas las bases de la repostería, y obviamente, ya cuando tomas un pastelero, pues ya está padre, porque ya tienes herramienta, y aparte ya tienes todos los conocimientos, para decorar, así que, la verdad, te invito, porque está padrísimo, y algo que me gusta mucho, es que de verdad, o sea, tener un grupo de WhatsApp, con los alumnos, nos mantiene como más cerca, y en cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, que tengan los alumnos, créanme que, no dudan, en mandar un mensaje, y sobre todo, nosotros en contestarlo, y estar pendiente, de los mensajes, exacto, y entonces, cualquier información, esa que la pidan, chicos, lo voy a aplanar un poquito, porque no sé por qué, lo empecé a hacer así, totalmente, redondo, redondo, si dije, va a ser la alcantarilla, quería hacer como nada, la diferencia de arriba abajo, por aquí, pregunta, Fer Gómez, que si eres la del real, sí, verde, pasteleros contra el tiempo, oigan, de hecho, vamos a estar en Expopan, para que chequen, vamos a estar el sábado 26, este, y ahí vamos a estarnos viendo, entonces, para que, para vernos, por ahí, si tienen la oportunidad, es en Ciudad de México, en el World Trade Center, vamos a estar nada más ese día, por aquí también pregunta, Patiluna, ¿qué colores puedo ocupar, para hacer el verde sage? el verde sage, ¿cuál es el verde sage? pues para mí, dice este verde, Patio, cuál, o sea, el verde, no sé cómo se pronuncia, verde sage, díganos, para mí, esto sí, tal vez nuevo, que es verde, alguien me diga, porque sí, ya estoy hasta como intrigada, por aquí, Carola Castañeda pregunta, para un pastel cuadrado, para 30 personas, ¿qué medio del mundo es suyo? para un pastel cuadrado, pues puede ser uno de 35 por 30, ¿para cuántas personas pide, perdón? para 30, para 30, pues sí, uno de 35 por 35, un cuarto de plancha, sí, como un cuarto, pero es que lo quiere cuadrado, ¿verdad? sí, de 30, para que sea así, sí, más o menos, sí, a 40 si quieres verte más, más sobrada, ¿verdad? mira, te puse la, la 47 para la parte de arriba, por aquí, Becky, pregunta, ¿qué tipo de crema es la que está usando para cubrir la troca? a crema chantilly, chicos, ¿sale? esta es crema chantilly, y por aquí, este, Anayemi pregunta, ¿cómo podría ser un pastel de balón, sin usar fija, van para los hexágonos, hexágono? pues puedes usar chocolate, también chocolate moldeable, dullado, dullado, también con, así con dullado de mantequilla, y hasta, pues pueden ser estrellitas, o que te avientes el realizador, ¿verdad? nomás hay que llevar a enfriar, y luego, por aquí, Hernán Blue, nos pone Wendy, ganadora Wendy, ganadora Wendy, ay, sí, oigan, ganó la Wendy, pero pues ya habíamos hecho el pastel la semana pasada, que si no lo han visto, vayan, si no lo has visto, chef, seguramente no lo habéis dado, vayan a verlo, este, ahí en nuestro canal de YouTube, por cierto, nos encuentra en YouTube como decorando pasteles, es para que chequen, y vayan a, ahí a ver todo esto, ya me tardé un chorro chicos, porque al final decidí cambiar el diseño, pero no sé que como que andaba haciendo otra cosa, y luego, me desconcentré, nos comenta, Dani, me encantó sus pasteles de Netflix, ay, gracias Alicia, un saludo, a nosotros también, ya sé, a mí también, qué mala onda que, ya no, ya no seguimos, hombre, donde queríamos, así son las cosas, y Verónica, comenta, hola Dani, saluditos desde Ecuador, saludos hasta Ecuador, un saludote por allá, el meridiano presente, de hecho hemos tenido alumnos, también allá de Perú, de Colombia chicos, de Canadá, de Estados Unidos, todos los que están en línea, porque el diplomado es para todos, entonces, este, ánímense, la verdad es que les va a gustar muchísimo, aquí Lore dice, pues viene un reality de Netflix, Lore, muy bien, oigan, pero ya me conocían, o de ahí, a ver, platíquenme también eso, pero me voy a volver a repetir este paso chicos, discúlpenme la tardanza, yo sé, no me abriendo, pero aquí Yasmin dice, que chefs tan más de ellas, eh, Yasmin, muy bien, oigan, entonces ya saben, ya iniciamos nosotros, esta semana, este, de hecho, casi no habíamos anunciado muchachos, porque, ya ven que anduvimos con el intensivo, y pues no habíamos tenido todos los lives, pero, este, mucha gente, pasa que se nos queda sin lugar, así que aprovechen, que nos quedan estos poquitos lugares, pero aprovechenlos, porque ya inicia hoy Chef Repostero, y mañana inicia Chef Pastelero, pero para que estén ahí al tanto. De hecho, por aquí nos preguntan, que a dónde pueden mandar mensajito, para información. Ah, si Consola me pides el whatsapp, sí, porfa. Por aquí dice, Sofí, de lo que sí es muy bella, pero sobre todo, muy trabajadora. Ay, Sofí, ¿acaso es Sofí la que no se llama? Sofí, un saludote, gracias. Sí, la verdad es que siempre les digo, eh, cuando me preguntan, ¿de qué, cómo le haces con los pasteles? Y yo, trabajo, trabajo, y la frase que agregamos del buen Argenis, la vamos a... ¿Cómo es Argenis? A ver. Confía en el proceso. Confía en el proceso, muy bien. Por aquí Loli, me preguntan, ¿cuándo vas a estar con los tiburones, Dani? Este, chicos, fui, pero a hacer una experiencia, a hacer un pastel con Marisa, de Pastelería Marisa. Entonces, fue para promocionar la temporada de Shark Tank. Eso ya salió, o sea, eso ya salió. Sí, o sea, hace un año. Por aquí Patiluna comenta, que es verde sabia, algo similar al olivo. Ah, ya yo sí, de que dije, no, 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 eso es nuevo para mí. Este, puedes poner, lo que es, amarillo, limón, con verde, hoja. Y, perdón, 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 olivo, olivo, nada que ver, no, olivo es como un verde, por así decirlo, para mí, muerto, no, ese es gris, con, este, verde, hoja, pero si necesitas ponerle luz, o sea, si necesitas hacer a lo mejor un tonito, es que depende porque hay diferentes tipos de verde olivo, está el verde olivo cuando es su esplendor de, que está joven, y está el verde olivo que ya lleva más años, el que lleva más años es más grisáceo, entonces sí es gris con verdecito, y el que ya es un poco más joven, sí le pondría un toquecito de, de amarillo limón. por eso se confundió con el verde olivo, ah, ya, 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 sí, entonces ya estamos aquí, ahora sí, ya que tenemos esta parte, chicos, voy a poner unas decoraciones previas, que ya tengo aquí, que pueden ser de chocoplastilina, o en este caso, sí pueden ser fondant, de base. Por aquí nos comentan varias personas, que tienen la tonizada. Ah, agua, chicos, ese es nuestro secreto, que ya, secreto mágico, pero es agua fría. Por aquí Susana pregunta, ¿qué haces con el betón pintado que te sobra? Ah, lo pueden congelar, o nosotros generalmente lo usamos para otros videos, o otras prácticas de lo que, de lo que hacemos, pero si lo pueden ustedes, nosotros lo vamos a ver. Mira, que es esta pregunta, hola, ¿quieres saber un presupuesto para un pastel para 150 personas? Selene, varía mucho el tipo de pastel, si es plancha, si es decorado, si es en pisos, o sea, todo eso varía mucho, Selene, entonces, puedes cobrarlo por persona, y depende tan la decoración, pero por persona puede ir la rebanada desde 35 pesos, y es un pastel sencillo de plancha con chantillilla, ¿sí? hasta 150 pesos, si ya lleva más detallitos, y este también me imagino que era para ponerlos aquí, ¿verdad? Sí. En la parte de abajo, hasta abajo. les paso los teléfonos para la información sobre los, sobre, bueno, los que quieran inscribirse, el teléfono de coordinación es 8713-08-8326, y la información de Secu, que es 8716-067796, cualquiera de los dos números están a sus órdenes, así que si quieren cualquier información, pueden marcar alguno de los dos, y con muchísimo gusto les pasamos la información. Muy bien. por ahí. De preferencia esto puede ser con chocoplastilina, para que resista más, si se fijan estoy profundizando bien esto. ¿Esto? Sí también pregunta Andreina, hola, ayúdame, necesito hacer un pastel con la técnica de peluche. Ajá. Con la duya número 233, o 233, perdón, o 234 de Wilton, la si las consigues, traen con varios piquitos, y con esto le vas a dar a André, ¿sale? Entonces, ahí estamos, es el tema, y, ah, ya está, ok. Luego hacemos uno de chocolate, para que lo traigan ahí a la mano, ¿sale? Vamos a irnos con nuestra pintura, que va a ser con el, Dani, déjame, todo esto de acá. Y con este, este lo tenemos con, mira, chastrate el colvito, nada más para que lo vean, a ver este. Vamos a tener que entrar en nuestra, carita, que esta la tenemos cortada. Por aquí, Lili, Lili, Avega, pregunta, ¿tú saliste en un programa de Netflix, donde es con doctor El Capi Pérez? Sí, oigan, El Capi es un buena onda, la verdad, también la de mis pastelitos, muy, muy buena onda, sirven muy, muy amables. Chicos, chéquense, por ahí vean el Netflix, en Pasteleros contra el Tiempo, ¿sale? Tenemos aquí lo que es el Anigle, que por ahí sí vieron Pasteleros contra el Tiempo, sí que sí, yo lo utilicé, entonces ahí fue donde El Capi de hecho bromea, de que Dani en pleno estrés de Pastelero anda fumigando, y yo deje, era el Anigle, si lo vieron en acción, ahí estaba con este, y eso lo que hicimos fue poner una cucharadita, de este polvo plateado, que esto ya lo pueden ver en mis videos, por dos cucharadas de lo que es vodka, o alguna esencia, de hecho, ¿tú fuiste vodka? Sí. ¿Vodka? Entonces, yo prefiero que sea vodka, porque de esa manera sale más finito, ¿eh? Agua, evítenla toda costa, chicos, porque si le ponen agua, cuando combinan metálicos, no va a quedar bonito, entonces, sí, aquí nada más agitamos, y va volteando hacia abajo, porque les voy a enseñar cómo se ve la pintura, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿tú también Natalia? A ver, fíjense. Sí, ya tapamos con su popotito, cuando son polvos, no es necesario popotito, pero acá sí. Por aquí pregunta Alicia, ¿qué diferencia tiene repostero y pastelero? A ver, chef, ¿qué diferencias hay? Bueno, la diferencia, número uno, es que en el pastelero, de este tipo de pasteles, de vitrina, todo pastel de vitrina, y en el repostero, ves, todos los postres, son postres europeos, sí, ¿verdad? Son postres europeos, totalmente, toda la repostería europea, la verdad está padrísimo, porque, pues, ves desde macarons, por ahí, brownies, por acá galleta, galleta fina, o sea, la verdad, vale la pena, está padrísimo, la diferencia es que en uno aprendes a hacer pasteles, y en el otro, aprendes a hacer postres, conmigo es, la diferencia también es que aprendes decoración, o sea, aprendes a hacer decoraciones, trabajamos royal, betún de prácticas, fondant, y pasta de boca. Sí, que cambies totalmente, ¿me estás, te puedes acercar un poquito? Dale. Por aquí, Melody pregunta que si hacen envíos de nuestros, de sus productos a España. Anda, hasta España me le gusta, yo creo que no, verdad, si hacíamos envíos mundiales, pero ya ahorita nada más lo que hay como que en tienda, te la debemos, te la debemos, así, lo dejé, ahora se fijan por osito, por lo mismo que es como que queremos que siga habiendo como cemento, ¿sale? Porque si no, ya saben que me encanta dejarlo muy alisado, pero ahorita no era como el tema, entonces ya está este, vamos a, Yoselin pregúntate si esta técnica se puede aplicar en chantilly. Es chantilly, Yoselin, ¿de Yoselin? Ya te voy a, es crema, es crema para batir, de hecho, mira, es esta, ¿no? ¿Cómo es la que tenemos? Esta es la crema, pero luego la pintamos ahí en color gris, entonces, ¿sí? Pero es crema para batir, tal lo pueden hacer en buttercream, ¿sí? Para que pregunta Chacón, chef, saludos desde Chihuahua. ¡Eh, Chacón, mira! Aquí, Chacón, aquí en casa. Chacón! Un besote, hoy le va súper bien, la verdad, nos estamos súper orgullosos porque te va súper padre y vemos sus pasteles increíbles, me da mucho, mucho gusto, Chacón. ¡Ay, Chacón, un saludote! Nosotros nos echó la mano, Chacón, gracias, Chacón, te mandamos un corazón. La voy a dejar grisácea, porque así creía que se quedara. Es que como ya está en gris. ¡Se padre, se padre! Sí, de hecho sí, pero nada más que, chicos, si ustedes la quisieran más limpia, les recomiendo que dejen una capa de Chacantilly para que cuando lo despinten, o sea, se venga, déjenme ensucio yo un poquito aquí porque si no se va a hacer raro. De hecho, están preguntando de qué temática es el pastel. De, ¿qué creen que sea? adivinenle. No sé, pero uno de los personajes es el Donatello. ¡Ah, ya! No, No, pues ya. Ya si no saben ya. A ver, voy a manchar, lo que está aquí es más de gris, te lo voy a manchar de gris, porque si no se va a raro. Lo que ella hace. René Conteras dice, hago un pastel de Nutella. ¿De Nutella? De Nutella. Ah, luego, mira, che, ¿qué pasa? 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 Miren chicos, vamos a hacer estos que estaban preguntando, va a ser este diseño que tenemos por ejemplo en fondant, pero nosotros lo vamos a realizar en crema, que es el chiste acá, y voy a darle formita, que eso es importante para estarlo viendo, déjenme ver de dónde le doy más profundidad, porque tenemos aquí tan poquitos, híjole pues aquí, pero le vamos a agregar como cremita ahorita, es que ahorita andan, los que no sepan las tortugas, ya pues están en el cine, ¿verdad? ¿Ya la fuiste a ver? Ah, es que es genial, o sea, hasta miren, hasta la Barbie fue a ver, sí, tiene actualizado él, nosotros ya está después de mucho, no, qué bueno. ¿Ya fuiste a ver Barbie? Ya, ya fui a ver Barbie, qué bueno, ay, es que dijo el video, que no había ido a ver Barbie. Sí, ya la fui a ver, chicos. Sí, la verdad, sí, tengo que decir que no me encantó, ay, el que ni tú, no, no me gustó, ay, discúlpenme, pero, no fue mi estilo de, de película. No le voy a quitar mucho pan, porque por la gente, luego lo vamos a poner con Chanti, nada, yo para marcar mi, mi parte, y esto va a ser así, sí, sí que me hago como que sí, y ya, ¿vale? Es todo lo que voy a hacer. Pero aquí pregunta Sari Martínez, hola hermosa, saludos desde Jalisco, ¿eres la chica de la serie de Netflix? Sí, 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 Sari, un saludote, un saludote, ¿sale? Ahora que Ana Molina pregunta, ¿vendes los accesorios del Dami Clip? Sí, los popotitos y todo, Ana, para que lo cheques, y aquí estamos, ¿sí? voy a darle volumen con Chanti, chicos, entonces, por esa razón, no le cortamos tanto, ¿sale? Vamos a poner ahora sí, en una manga, nuestro, si es que no tenemos como un cartoncito, ¿verdad? No, no te creas, no te creas, en, como para ahorita levantarlo, un cartoncito, ¿verdad? Para ti, soft, pregunta que en dónde sale. Somos de Torreón Coahuila, soft, miren, chicos, verde hoja, con un tono también de amarillo limón, para darle más vida, darle más luz, y aquí están, sí, mira, sí, anda, anda, pero yo creo que más, o es más, está con los cartoncitos, ¿verdad? Déjalo corto, sí, anda. Por aquí pregunta Lu, ¿qué marca es el crema para batir? Vamos a poner un cartoncito en la parte de abajo, ¿sale? Es marca Chanti, chicos, que es la que vendemos en Provera Gastronomía, que ha hecho la transmisión, ¿la venden en Proveedora? Yo, sí, la vendemos en Proveedora, entonces, para que chequen por ahí, miren, yo nada más hice esto, de aquí nos vamos a ir a dar la forma, de hecho me voy a traer también acetatos, y tijeras, y ya le voy a meter un poquito más de flash, porque si no, ya no, a ver, chequeé. Por aquí, soft, pregunta que si puedes plantearles de cómo es gris. Soft, ¿cómo es gris? Ah, bien linda, bien, bien linda, no sé si por ahí pudieron verla en el programa, la verdad es que es súper, este, súper amable y todo, y así como la ven, así es en la vida real, tengo que decirlo, Bien, vamos a ponerlo día 7, 8, 9, mientras voy platicando, y así, pero no, sí, 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 la verdad es que bien, bien linda. ¿No se conocían de antes, no? Por redes, así de que, de entablar. Ahora sí que relación, no, porque ahorita puedo decir que, ah, ya convivimos bastante, la verdad es que entre las grabaciones del programa, se convivía un chorro, y, sí, les puedo decir que es súper, súper linda, así como la ven. Ahí estamos, voy a ir allá enfrente con ustedes, porque si no, voy a estar tapando todo lo que voy a hacer. Y Victoria nos comenta saludos, siempre veo tus videos, y poco a poco voy aprendiendo cosas nuevas, gracias, Dios la bendiga siempre. Victoria, un saludote, miren, déjame. Tenía por ahí, chef, el acetato, un acetato, no lo puse. Ah, sí. Pero sí, la verdad es que espero, de todo corazón, necesito como preguntar que sí, vean el programa, ahí se van a poder dar cuenta de, de la calidad de personas que son, de los chefs, todo, 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 que la verdad sí, bien lindo. Tenía uno chiquito, fue de imaginación, ¿qué les? Ah, me parece. Nada más para profundizar, tantito en este. Ok, le voy a dar volumen, se fijan, hay que darle volumen aquí a la, a la cara, porque tiene como, un huevito aquí, ¿no? Para ti pregunta, Sari Martínez, ¿cómo fue tu experiencia en la serie? Ah, Sari, pues qué te diré, la verdad es que sí la sufrí, porque siento que, híjole, en el programa como que sí me quedé a desear, en que, ay, ya está, mira, en que faltaba como un poquito más de reglas pasteleras, ¿saben? Como como que estoy acostumbrada, ya están los concursos, bajo un reglamento y todo, y pues acá no había, entonces como que sí fue todo un show, pero después ya vas entendiendo de que pues es un reality, que así se vive, como que después de estar, ¿le entiendes al juego? Porque fueron 20 días, chicos, ahí se ve como muy poquito en programas, pero fueron 20 días de, entre qué programas prueba, entre que se hacía todo, todo lo de las grabaciones, que el director le gustara como se viera la toma, entonces todo eso, híjole, era una chambota, ¿eh? Y no se ve tanto por ahí, de hecho siento que el programa como que lo hicieron muy, muy bonito, muy familiar. Para que María Paula pregunta, hola, ¿estudiaste gastronomía? Sí, María Paula, pero me especialicé justo en, mira al chef en el de, me especialicé justo en, digo, no es por hacer promoción, pero sí, ahí madre Paula, ahí es donde vemos todo lo de pastelería, porque en gastro aprendí, pero todo lo que era salado y cocina, que digo, me gusta mucho comer, pero no era mi área. Pero lo dulce te gusta. Sí, ahí como, ahora si los celulares, de nuevo los WhatsApp, por si alguien se quiere escribir al diplomado, el chef que todavía tiene tiempo. Ahí les paso los teléfonos, de coordinación es 8713-08-8326, y información CECUC es 8716-0677, ahí están los teléfonos, lo pueden hacer también vía WhatsApp, si se les complica hacer una llamada, pero pueden obtener toda la información, y recuerda que tengo muy poquitos lugares para en línea, y presencial, tengo los domingos en la mañana con pastelero. Sí, que está bien, bien padre, la verdad es que van a disfrutarlo muchísimo, van a ver. Pero aquí pregunta Misha, ¿es buttercream? No, es crema para batir, pero Bisha, la misma técnica la puedes usar en buttercream. Por aquí, Ani nos pregunta, buenos días, ¿me puede decir dónde se consiguen los accesorios del Daniglit, por favor? Híjole, te quisiera decir que en decorandompasteres.com, porque era donde los teníamos, pero ahorita, ahorita, nos falta todavía de nuevo actualizar la página, vamos a agregarle nariz, porque tiene naricita, y vamos a agregarle cachetito, en lugar de hacerle bichectomía, se la estamos agregando, el pobre, yo creo que... Por aquí Ana Montil pregunta, ¿qué número está Yucla? 7, 8, 9, chicos, con esta es la que hago todo lo del volumen y todo eso. Por aquí Alejandra Rincón comenta, hola chef, espero que podamos adquirir algún nuevo diplomado con ustedes, qué orgulloso hacer regresar a ese club. ¡Ay! Un saludote, que estés súper bien, la verdad es que te mando un abrazote, Alejandra Rincón, Ale, sí, que estés muy bien, ay, yo vuelto con control, ¿ah? No, Ale, qué bueno. Sí, por acá se anime, porque vale la pena. Para todos los que ahí sean diseñador, pues yo les recomiendo súper, súper el de, diga, perdón, el que hicieron, Wilton, que hagan diseñador, vale la pena, ahorita que estamos en diseñador a mitad de año, guau, o sea, los chavos han avanzado muchísimo y están súper agradecidos, no hay un mensajito que nos manden de agradecimiento de todo lo que han aprendido, la verdad creo que vale la pena porque apenas llevan seis meses. O sea, ni si nos jactamos de eso, van a decir, ay, no, sí nos jactamos de eso porque sí es verdad y luego les vamos a poner los mensajes. Miren, vamos alisando con este cuadrito, pero aprovechen porque vale la pena la experiencia. Si te gusta la pastelería, creo. No, si te encanta. Sí, si hay que tenerte mucho cariño. Mucho cariño. Sí, te intenso. Vamos a terminar la audiencia. De hecho, los delintensivos se dan cuenta. Por acá preguntan que si tienen redes sociales es CQ. Sí, tenemos, no es CQ, es CQ MX, ¿verdad? Si no me equivoco, en Facebook y en Instagram también puedes encontrarnos. Por supuesto, también nos puedes encontrar en TikTok, ahí estamos haciendo algunos videos, pero también, también ahí nos puedes encontrar. Y la página, que es triple. Es triple W. CQ. Mx. Muy bien. Ahí viene toda la información, fotos, y Natalia así de que Natalia se la sabe. Natalia, Natalia está al tanto. Y yo estoy que comentar. Sí. De hecho, también por Instagram y por Facebook pueden preguntar por toda la información. Ah, muy bien, muy bien. Por aquí, el, 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 Ah, mire, tiene un poquito de... El Aire y Amil nos comentan, yo en cuanto me acabé el programa, seguí todos los chefs. Ah, un saludote, linda, gracias. Por aquí Gaby pregunta, ¿para qué le pone agua? ¿En qué le ayuda el agua? Me ayuda a unificar, a que no se vea así como porosa mi crema. Hay unos puntitos de color, pero me que voy a quitar porque si no me van a manchar todo. Me ayuda a unificar, ahora sí como a quitar todas las imperfecciones que traiga la crema. De ahí. Por aquí Sammy dice, TKM, mire la serie de Netflix solo por ti, eres la mejor. Ah, qué lindo, gracias. Y Dul, Dulvi dice, ¿aún tienen lugares en el curso de Chef Pastelero en línea? Sí, de hecho, ¿en cuál lugar es donde, en qué horario hay que poder? Miren, hay dos horarios, esta en la mañana, que es de 10 a 1, y en la tarde de 3 a 6. A 6. Entonces, cheque. Por aquí Nelly Ramírez nos pone, Chef Consuelo, excelente instructora, saludos. Ay, Nelly, un saludo, Nelly, ya la extraño, ya la extraño los jueves. Ahora, ahora vente al otro, voy a decir, Consuelo. Ahora vente al diseñador. Oye, ¿sabes qué, Consuelo? Traetele los teléfonos, pero en un post-it, para ponerlo así, como para que le tome una foto de pantalla. Ah, ok, déjame. Sí, para que no, para que no va a tener los chavos. Pero aquí, la venda, usted, la pregunta, ¿cuánto tiempo tienen haciendo pasteles? No, 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 ya, yo creo que ya me voy a retirar nada. Ya tengo, ya, pues ya, 20 años, yo creo, 20 años. digo, obviamente va uno evolucionando, eh, no siempre hacía en 3D, esto fue algo que fui descubriendo después, y que me fui aforzando, porque dije, a ver, vamos a ir innovando, porque nos displomamos, muchas veces los chavos nos piden cosas, pues, diferentes, y entonces, si nos damos la tarea de innovar, me estoy ahí, porque estoy haciendo la naricita, que está como, la naricita. Por aquí, María Paula comenta, si me quiero especializar en pastelería, ¿qué postres me recomiendas estudiar en gastronomía? Ay, es que van a decir, cuando siempre que digo eso, hasta me siento mal, pero no, te recomiendo más que estudiar en una administrativa, sí, que vaya a ser un título que le sirva como estable, no sé, o más hasta, miré más hasta que estudiaran algo en redes sociales, como de comunicación, no es comunicación, las nuevas carreras, ¿cómo se llaman chicos? Sí, comunicación. Pues sí, o sea, todo eso, porque, le voy a dar todo un poquito más, pensé que le faltó más, porque la verdad te van a ayudar para tu vida de negocio, siento que ya es lo nuevo, o administrativa, te digo, y lo demás mejor, métete a diplomados especializados, ay, ya, digo, como Secuc, como Secuc. Entren en Secuc todos, sí, 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 mañana, ya, ya, ya entran, por favor. ¿Tienes? Sí, fuera de broma, nada, es cierto. Entonces, vamos a ver. Por aquí, Edgar nos pregunta, ¿en qué tamaño de molde hizo el pastel para formar la cabeza? Ah, es un pastel de 14 centímetros, y le hicimos forma como de bolita, y luego ya, agregamos, creo. Y por acá Lucero nos pone, contraté Netflix solo para verte, Dani, hiciste un excelente trabajo. Ah, gracias. Hombre, me hubiera gustado estar más, ¿qué les digo qué? Nos faltó tiempo, pero así pasa. Vamos a subir a valorar. Ya sé, hombre. Por aquí, pero sí, tengo varias personas que aquí están haciendo. Oigan, chicos, ¿a poco no identifican qué es? Ya estoy preocupada. Nada, de verdad. A ver, ya, ya, los que se andan conectando, chicos, estamos siendo tortuga ninja, estamos haciendo a Rafael. Rafael o Rafaelo? Rafael. Rafael, yo Rafaelo, no sé, es que Rafaelo es el chocolate, y yo pienso en chocolate. Ah, miren, si era Chef Consuelo, necesito el favor. Por aquí, Berenice pregunta, ¿en qué programa la busco en Netflix? Beren, en Pasteleros contra el tiempo. Así nos encuentran, en Netflix, Pasteleros contra el tiempo. Un pastel de 3D, eso es lo que lleva, que lleva tiempecito, hay que irle haciendo la forma. Por aquí pregunta Melani, que si la chantilly tiene grenetina, porque se ve despesa. No, pero hay un video donde les enseño cómo agregar la grenetina a su chantilly. ¿Sabes qué, Chef? Me pasas una duya, por ejemplo, esa para qué le gusta la chiquita que vamos a hacer. No, ya trae nada. Ah, ¿sabes qué? Me la cambias con la duya 12 para darle como ceja. Pregunta Madeleine, que si la carta será solo de Fonan o de Fonan. Vamos a ponerle un poco de Fonan o Chocoplastilina, ¿sabes? De preferencia, Chocoplastilina. Aquí dijo Wendy, que es una tortura. Dale Wendy, que sabe. Dice, mi hija ama la tortura de mi hija. Ah, entonces voy a amar este pastel, le va a gustar. Sí, voy más o menos de acuerdo a la tirita, ¿verdad? Me lo voy a decir. Sí. Miren, voy haciendo este hueco. En la parte de los ojos, les digo, no me estreso tanto porque vamos a poner ahí el antifaz, ¿no? Que llevan siempre. ¿Nunca se han visto las tortugas en el antifaz? Sí. Ah, Ah, pues ponernos en la vida diaria. Sí, ya saben, una tortuga en la alcantarilla. ¿Por qué comiendo pizza con una roja final? Normal. Yo creo que se le ocurrió, alguien que trabajaba en una pizzería, ¿no? Ya ves que hay muchas ratas en las pizzerías. Digo, no estoy diciendo nada, o sea, pero es que pasa que por la harina, yo creo que es un problema de las pizzerías. ¿Sí? Pues en todos lados. No sé, yo creo que un día se encontraron una tortuga, y pues ya. Es el, pues se llama la historia, son dos creadores que hicieron una tortuga en el antifaz. Son dos dibujantes que se pusieron a bromear una tarde entre ellos. Comiendo pizza. Pues no sé si comieron pizza, pero se pusieron a bromear, juntaron todas las cosas que se les hacían más como que graciosas. Tortugas, ninjas, ratas, tamurais, y se les ocurrió hacer un cómic y pues pegué. Uy, qué padre. Pues sí, y aquí el resultado. Y aquí nos tienen haciendo pastores de tortugas, ninjas. Tortugas, el nombre completo es tortugas, ninjas, adolescentes, niñas. Ah, o sea, eran personas normales. No, eran tortugas mutadas, pero pues tenían la edad de un adolescente, según eso. Ah, y argenes. Muy fumaditos, pero bueno. Pero entretenidos. Pero entretenidos. Pues todas las... No, una vez. Ah, sí, todo lo que te fuiste a hablar, se escuchó en el micro. No, 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 me lo quité. Ah, ok. De que con solo en el baño. De hecho, no, 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 no. No, no, Si agarra estos micrófonos, agarra 20 litros. Sí, no, no, sí me lo quité. Sí, claro. Yo te llevo y los números rápidos. Por aquí Lidia pregunta, ¿por qué se llama chocoplastín? Ah, porque es de chocolate y es moldeable, ¿sale? Es como un fondant, pero moldeable. Por aquí pregunta María Paula, ¿cuándo haces ese tipo de pastel o esos chantilly para que no se vea rica? Sí, no puedes usar lo que quieras realmente, también puedes usar una ganache, pero pues yo prefiero el chantilly por lo rápido que es como al batirlo y se me hace más práctica. Por aquí Mercedes nos comenta, desde Costa Rica qué lindo y mil gracias por los tips que nos regalas. Sí, oigan, ya ni les dije, esta duya es la duya número 12. ¿Quién es de Costa Rica? Perdón, era Mercedes. Un saludete, muchas gracias por tus porras y este, qué bueno, qué bueno que te gusten estos tips. Ok, vamos a unificar esto. Por aquí dice Fabiola Montalgo, no puedo creer que sea chantilly. Pues sí, Fabiola, al final vas a ver, en TikTok siempre los deshacemos. Te invitamos que hayas en nuestros TikToks para que veas cómo quedan. Y por aquí te pregunto ¿cuál ha sido el pastel más difícil? Híjole, pues estar en Pasteleros contra el Tiempo, yo creo que cualquiera de los que vean de ahí esos, porque era realmente el tiempo que ven ahí es real y pues es hacer, es hornear el pastel, es hacer, es este, montar, no, no, no es mucho trabajo. Es más, yo veo el programa y hasta me canso, chicos, por eso les digo, me estreso, me vuelvo a cansar. Digo, ay no. ¿Por eso no lo vimos? No lo he visto completo, eh, no lo he visto completo. No he podido. Las más de la guerra. Es que, este, sí, ya se va, digo, no, 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 ¿para qué me estreso? No, se puede, no, como que ya, este, este, ¿cómo se llama? Lo vi por pedacitos, pero como andábamos, les digo, enfriados con el diplomado intensivo, es que ni tiempo, guay, salíamos de entrar. Por aquí, Julián Pérez pregunta que qué es el ganache. El ganache es una mezcla, es una salsa francesa, que es a base de chocolate, con crema de vaca, en este caso, en los lugares calientes, lo usamos de crema vegetal. Oigan, sí, porque ya me estoy saliendo del tiempo, ¿verdad? Chicos, digan. No, sí, 11, sí. Oh, my God, vamos a hacerlo rápido, entonces, a ver, ya ahorita que me vayan pasando las decoraciones de... Por aquí pregunta Samy, dice, hola, Dani, ¿vendes chocoplacilina o cómo la puedo preparar? No, luego les doy, lo que pasa es que esas recetas, sí, que las damos en nuestro diplomado, entren al diplomado, ya sé. Pero, este, luego déjenme ver si lo grabamos en un video de, de YouTube o lo prefieren en transmisión. YouTube, ¿verdad? Para que ya se quede más editado. Por aquí, Natalie pregunta, aproximadamente, ¿cuánto hizo mi mezcla para los panes? Me encantan sus pasteles. Ay, pues fue poquito porque fue un pastel, ¿de cuántos centímetros era contra el otro que hicimos? El de 18. De 18 y este es de 14, entonces estamos hablando que fue como, ¿cuánto en masa? como, yo creo que unos 800 gramos. Ni el kilo. Es un pastel chiquito porque lo hacemos para life, ¿verdad? No tiene cicatrices, Rafael, o algo que... Tiene en el caparazón. Como es el más agresivo, el caparazón todo agrietado. Todo sabe. Sí. Muy bien. Y en una uña la tiene así doblada. Tiene tres dedos. Ah. Yo le puse 12. Ah, no, porque... Como que está agarrado, ¿no? pero tienen los pies así. Así. O sea que... Yo creo que... Jugábamos para las portugas, hacíamos... Ah. Jugábamos para las portugas. Para las portugas, claro, yo sí con mi hermana. Mi hermano era el azul. ¿Y tú? El rojo claro. O sea que te estamos haciendo. Ojalá. No, pues esas tienen desde los... 80. 80, la primera caricatura. Yo todavía no había nacido. Sí, hermano, déjame decirte que me tocó ver las tortugas a mí primero. Ya sé. Luego hubo un momento en que las quitaron. Sí, cada... Pero pues cada cierto tiempo sale algo nuevo. Yo creo que ya y ya. Voy a parar. Porque si no, no. Mientras con solo... A ver, ahora sí pásame lo rojo. Vamos a ponerle su... Sí, sí. Pásame el celular. Sí. Además, fíjense que me quedó descachetado. Pero vamos a omitir eso, ¿sabes? Digamos que sí. Porque ya no tenemos tiempo. Pero de un lado, sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo ponemos de un ladito así y ya no se nota. Ya lo vi. Aquí Ana Ramírez te dice que tiene Netflix súper buena, necesitaría que se quedara. Ay, Ananos también, hombre. No, ya ni les voy a hablar del tema. Un día, un día hacemos solamente hablar de pasta para ponerles atención bien y ya les platico el chisme completo. ¿Quieren que les platico el chisme completo? Digan ahí y les decimos. Oigan, siempre es importante que se alejen del pastel porque me aleja, Tercén. Ya se alejen y ya se ven los detalles. Ahí parece como una sandía malograda. Pero, ya ven, se fijan y ahí me falta de un lado. Ahorita, por cuestiones de tiempo ya no lo voy a hacer porque lo pongo en lateral. Ahí está nuestra tortuga. Pero sí, sí háganlo, ¿sale? Ahí está esta y vamos a poner así. ¿Sale? Pues creo que va a quedar justo. Oh my God. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Pero perdón. Entonces que habría que dejar reposando más tiempo. Mira, tenme un momentito, che. Ah, sí. Ándale. Espera. Aquí deberíamos de poner la canción de Misión Imposible. Ahí tos. Espera. Quién no se lo sabe. No, no, para que gare. Voy a dejar. Vamos a ver. Esto. Espera, déjame nada más lo acomodo al ojito. Que luego se me va. Así que presiona. Ya le hice unas cejas. Ah, no, pero va, ¿cómo va? Así va como hacia abajo. Ah, sí. Así, ¿verdad? Sí. Agente, corrigimos. Ahí le ponemos. Ay, sí, sí, el otro ahí como que quede. Muy bien. Y ahora sí. Hombre, ¿sabes qué? Pájame nada. Trabajo. Trabajo. ¿Para qué pregunten? Dicen que le duele la muela. ¿A quién le duele la muela? A la tortuga. Ah, sí, anda inflamada. Aquí lo voy a regañar porque le dice que le duele la tortuga a Miguel Ángel, pero no es Miguel Ángel. Es Rafael. No, sí. Dijo que usted a Miguel Ángel. No, dice aquí el comentario. Ah. Me regañaré. Una herramienta ya seguido. Esta, por ejemplo. Se llama Yo. Ah. ¿Se llama Gia Joe? No, yo. O sea, el comentario. Ah, ya. Me pasan seco con solo para. Este, Y ahora sí, espérenme, ya voy a, ay, yo ya voy a acabar y nomás nunca acabo. Voy a darle un poquito más de girado a este, a este, aunque quede así. y, ¿sabes que le ponemos la sonrisita o no? Sí. Es por ahí para un, una espatulita de pico para marcar. Ajá. Díganme qué le cambian, qué le mejorarían, que, a ver, al final me dejo este para acá. Ajá. Voy a marcar esta sonrisita. Así. Y si no se ve, ya no me voy. Y voy a decir, sí, vamos a poner este. ¿Ya? Sí. Ok. Vamos a poner aquí. Yo siento mi propio son trato de la vida, ¿verdad? Ay, muchachos. aquí es donde podemos ver. Por aquí Beatriz nos comenta qué bonito. Sí, las tortugas originales eran grandiosas, siempre con un mensaje de amistad, aunque delató mi edad. Ay. ¿Siempre tenía un mensaje de amistad? Ah, mira. A ver, díganos un ejemplo de mensajes que da. Adoptados por una rata. Por una rata. Ay, no, muchas veces digo que locura de... va a quedar chistosillana. Puedes aplastarlo, ¿verdad? O sea, pónselos ya. Espera, deja nada más. Le voy a recortar un poquito los ojos. Que este va así y este va más en... en pico. ¿Verdad? O más achinaditos. Ay, siento que ya nos tardamos mucho, pero ahí vamos, ahí vamos. A ver si se me hacen nervios. Pero platíquenme algo y ahí vamos viendo, chicos. A ver, ¿qué más les platico? ¿Qué más? Sí, aquí dice, ¿para qué onda? Como algo sucio y un antifaz, así se ven ellos, ¿no? ¿También? Ay, Ay, a ver. Pues sí, verdad. A ver. Mira, que se lo hace malita, pégame en la hojita que se va a despegar. Vamos a poner un poquito de agua. Por aquí le puse en la fabriola, pues llévena en la salcantarilla. Sí. Ay, me hace también. Y ven en la salcantarilla. Qué loco, ¿no? En la salcantarilla de Nueva York. No pagan renta. A lo mejor por eso siempre las buscan, porque no pagan renta. Pues es que el salcantar. No, es que el salcantar. de los brazos de los brazos. Andando. Es que era uno ahí, ¿no? Es que va, sí. No. Porque velo, no, mira cómo va el otro ojo. No, ¿sabes qué? Como viendo para un lado. Sí, pero me falta el piquito de acá. A ver, vamos a ver si lo podemos lograr con este mismo. Y no te corto de otros ojos. Sí, se me hace que puedo hacer un piquito, espérame. A ver, dejar si lo saco de acá. ¿Aquí de aquí? Un poquito. Está bien. ¿Sí? A ver. No, si lo van a estar más grande porque a veces es muy chiquito. O no son tus antorres. Ah, pues bueno. ¿Y a ver cómo va a estar de lado? Va a estar así. Sí. Es que acaba de tener una pelea y por eso le quedó un cachete. Pero me da un cachete. Bueno. Como... Pero bueno. Ah. Ahí está. Vamos a pasarlo pues. ¿Sí? Como que está muy muy happy face nuestro... Y ahí lo veo medio enojón. Pero a veces así, chicos, cuando se hace nada no se traumen. Hay que seguir. Ok, vamos a montarlo. Ah, no lo voy a agarrar con el copote porque de aquí... Dejan ver si atraviesa porque... Traigo ahí abajo otra basecita. Y entonces sí, chicos, díganme si quieren que hagamos esa versión de hacerla la plática acerca de lo que cómo nos fue en Pasteleros contra el tiempo para ver. Sale. Esta basecita que hicimos tiene un agujerito en esta parte de abajo. No sé si lo alcanzan. A ver. Quede hecho este. Tiene que atravesar. No sé si se ve por ahí. No hagan esto en su casa, por favor. Este... Y de aquí lo vamos a poner... Ahí voy a seleccionar el frente. Vamos a seleccionar un frente. Yo creo que este, ¿no? Yo sé que está ahí. Y este vamos a dejarlo caer. Yo lo voy a dejar caer primero para atrás. Bueno, con ayuda de las patulitas y por favor. Creo que por aquí, Ali, creo que estás preguntando si es un pastel. Sí, si es un pastel. Para sostenerlo acá. Claro que si no me voy a perder el control. Esto vamos a hacerlo como arte... ¿Cómo se llamaba el maestro? ¿Qué era? Karateka. Splinter. Splinter, sí, pero ¿qué era? Era Karateka, ¿no? ¿Cuál? Sí, no, era un Karateka. La rata. Era un ninja. La rata era un ninja. Era un ninja, pues. Este, vamos a poner aquí. Lo voy a levantar. Uf, que lo siento. No, no se crean, chicos. ¿Por qué no? Porque siento que se nos va a pegar. Vamos a hacer la... Dígame si está bien ahí de frente porque no lo estoy viendo. Ahí está bien. Sí, sí, sí. Lo voy a lanzar un poquito atrás, ¿sale? Ahí está, perfecto. Y de ahí vamos a... que salga la base. Miren, cuando vamos sacando la espátula, chicos, muy para atrás, nada más. Hay que irla sacando poco a poquito en los dedos y luego hacemos esto hacia abajo para no dañar y ya nada más sacamos con cuidado y... Ay, perdón. Y que ya quede ahí. ¡Talán! ¡Uh! Y la parte de arriba ya nada más ponen un poquito donde quedó el de este. Para quien no creía que era crema chantilly. Es crema. Por eso le suscribimos. ¿Dónde quedó el otro setatito? A ver. Y le alizan con un poquito de agua también. ¡Ay! Le eché un poquito de agua y alizamos. No, no. Pero ya no le pongan agua al pastel, ya no le pongan agua al... Para que no se vea ahí el detalle. Por aquí Ana pregunta, ¿Se puede poner fondant sobre chantilly o solo sobre buttercream? Recomiendo más sobre buttercream. Aquí recomendaría más que usar el chocoplastilina, ¿sale? Ahora le voy a poner su moñito que yo sí quería que se viera porque tiene que ver, ¿verdad? Pues va a estar de lado, entonces si se va a ver, nada más pongo tú de lado. Lo pongo entonces ¿dónde acá? Ajá. Ok. Ahí y que esté, en vez de que esté caído al suelo, que esté como levantadito. O sea, así. Pero levanta como ya, que esté de nuevo. Ah, ya, ya te entendí. Que yo que argenices bien los detalles, bueno. Uno como quiera. Ahí está. Voy a poner un poquito de agua o pegamento de fondant, nada más para que se adhiera aquí. Y lo adherimos. ¿Vale? Aquí pueden poner un poquito más de de fondant o con... Ay, qué bueno que le digo. También Fabiola dice que está hermoso. Ahí va. Y eso que, les diría que sentí un poquito de falla en la parte, ay, mire, donde ya lo ando estirando. En la parte de la antifaz, eh. Déjenme regreso un pantito aquí. Quitas a la esposa. Ay. Sí se puede hacer, eh, ya fuera de broma, pero no lo he recomendado. Ok. Vamos a poner los dedos. Ah, nos faltan los dedos. Los deditos y ya con eso acabamos, creo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Mira, ahí van tres. No, no, pero está bien, me gustan estos. Es que no van a caber. Ah, tú es más chiquitos. Ya vi la dimensión de la... Por aquí ponen los ojos, se los hubiera puesto cerrados, así mira como los ojos de mi niño. Sí, ¿verdad? Sí, yo también que lo estoy viendo, digo, como que no. No, estoy bien. No me encantó, pero pues es lo que hay ahorita, muchachos. Entonces ya después, con más tiempo, cuídense que es live. No, esto que estoy... Por aquí van a... A ver, me encantan, pero... Pues con palillos. Pero siento que están muy grandes. No tienes palillitos como para darles, sino... Dinos, dinos. O así con los dedos. Por aquí Wendy dice, ay Dios, mi hija está llorando porque ella quiere... Me dice, mami, ese es mi trato de cumpleaños. Ay, miren, ya los inyecté los dedos. Ah, pero... No sé, es que ya no me gustaron. O sea, parece que está así, me... Como que apenas anda saliendo de ahí. Y es otro... Es que son como... Ah, sí. ¿Se ve de ahí? Sí. Y nosotros... Ten, 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 ten. Pero vamos a loco de acá. Porque está muy bien detallado el dedito. Ahí está. Eso los aventó la chef Consuelo. Y ahorita rápido. Andamos arruinando ya la escena del dedo, pero... Por aquí María José García pregunta, chef, qué precioso, cómo se lo ve la chef Consuelo. Sentiría así de firme y sin porosidad. Ah, chicos, ahí vayan a ver el canal de YouTube para videos 7. Es que ahorita lo estiré. No lo pensé. Lo estiré para hacerlo más. No hagan eso, eh. Lo quise estirar para completar y no me fijé que ibas tirándolo de enfrente. Pero bueno, chicos, aquí está. ¿Saben? Chicos, pues es que un pastel en 3D lleva tiempecito, lleva que hay que checar los detalles, ¿verdad? Entonces, hay que tener paciencia en eso. ¿Y cuál fue la última pregunta, Argenis? Perdón, discúlpame, porque ya me entretuve acá y luego ya no les puse atención. ¿Cómo se lo da la chantilly así de firme y sin porosidad? Ah, no, sí la contesté, ¿verdad? Váyanse al canal de YouTube Decorando Pasteles para que chequen el paso de cómo batir crema de chantilly, pero les voy a poner más videos porque ya falta renovar. Chicos, pues ya quedé el pastel de esa tortuga ninja, un cangrejito también podría ser, pero bueno, ahí estamos, ya lo vi con forma de cangrejo yo, seguramente ustedes ya que les dije, pero el chiste es que sonaba más como dar la idea cómo lo pueden hacer, este, de hecho creo que, ándale, como que los dedos ya no sé si se los hubiera, ahorita que los estoy analizando, pero pues así es la vida, ¿no? También chicos, aprueba y erró, pero es la parte de la práctica, chéquense ahí todos los tips que les comparto, los tips que puedo utilizar con la crema chantilly, vimos cómo hacerla en color plateado, cómo hacer un 3D que es con corte, cómo damos volumen con la 789, así que espero que lo hayan disfrutado bastante, lo pongan en práctica, ya viene mucho pastel de tortuga ninja, ya lo voy a venir por ahí ahorita por la película, y bueno chicos, espero lo disfruten de todo corazón, recuerden seguir nuestro canal de Decorando Pasteles en YouTube, y... Y por aquí esta pregunta, Wendy, que si puedes decir que ese pastel, que diga feliz cumpleaños, Lucía, que está en Venezuela. Ay, Lucía, para ti va este pastel, que la pases muy bonito, hasta un corazón sote, un abrazote, y muchos saludos azucarados hasta Venezuela, espero que te guste tu pastel de tortuga ninja, ¿sale? Este, un saludote, que la pases muy bonito, Lucía. Entonces, espero chicos, de todo corazón, que lo hayan disfrutado mucho, y por ahí nada, por último, los teléfonos de Secu, para quien quiera los diplomados en línea, miren, les vamos a poner para que tomen foto de pantalla, y chequen, y las redes, que las encuentran como Secu, MX, ¿sale? Es Secu, MX, así, Secu, triple, W, Secu, punto MX, o todas las redes sociales de Secu, MX, para que la chequen, ¿sale? Y pues ya chicos, ahora sí que si quieren ver cómo lo destruimos, váyanse a TikTok, porque ahora vamos a destruir, ahí en TikTok de Corando Pasteles, ahí nos vemos para destruirlo, bueno, no, nada más hacerle el dedazo, pues, pero ahí, que estén muy bien, el próximo lunes nos vemos, bye, y el viernes este video en YouTube.